¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahorita me voy a la jato, compadre, que estoy con un filo bravazo. No, pues, no me refiero a eso. Si vuelves a mencionar a Susu, Tito, ya te he dicho... ¿Pasa algo con mi amiga Susu? Charito, ¿qué tal? No, todavía no, pero no porque ella no quiera, sino porque acá el hombre se está haciendo el difícil, ¿no? Tito, Tito, ya te di mis razones por las cuales entre Susu y yo no pasa nada. Ah, tus razones. ¿Y se puede saber cuáles son esas razones? Charo, acá Pepe cree que como Susu es amiga de Isabel, entonces... Pero si Susu e Isabel están peleadas. Y eso es perfecto, ¿sí? Claro, claro. Un momentito, ¿se puede saber por qué tanto interés de los dos en lo mío con Susu? ¿Lo tuyo? Ay, ¿significa que hay algo por ahí? Fue una manera de decirlo, nada más. ¿Ella te ha comentado algo? Sí, me ha preguntado por Pepe un par de veces. ¿Sí? Bien que has estado haciendo ahí el corralito mientras corríamos. Corralito, Pepe, me ofendes. Ay, sí, claro, te ofendes. Sí, sí, bien que has estado ahí trabajando. ¿Y qué te ha dicho la Susu de Pepe? Ah, que le pareces un buen chico y que le caes muy bien. ¿Has escuchado, compadre? Mira, pon de frente tercera y aprieta a fondo el acelerador. ¿A ti por qué se sabe pon de frente tercera? La vas a aterrar a la pobre Susu. Sigue mis consejos. Tiene que ir de espacio, con cautela. Digo, si quieres tener algo serio con mi amiga, Pepe. Compadre, de frente toque el timbre y te mandas con todo. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando, Tito? No, no, no. Mira, si yo fuera tú, me arreglo, me perfumo, le compro un ramo de flores. Y una vez dentro de su casa, te la chapas con todo. Tito, por favor, ¿qué es eso? No, no, no. Escúchame, tienes que ir con mucha cautela. Si entras a su casa, tienes que actuar muy delicadamente y esperas al siguiente encuentro para dar el siguiente paso. Pepe, ya conoces la línea. Desarrollala. ¿Qué es eso que desarrolla, Tito? ¿Tú quieres espantar a Susu? No, 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 no. Susu no como a sus amigas. Tampoco se está hablando así. Escúchenme. Escúchenme, escúchenme. ¿Saben qué? Gracias por sus consejos. Pero ya estoy bastante grandecito para saber cómo conquistar a una mujer. Permiso. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Ya ve, tiene la culpa. No, Charito, por favor. ¿Qué estás confiando? No, 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 consejo. ¿Qué estás alambre? Oye, ¿qué cosa? ¿Qué cosa me estás diciendo? No, no, no. Me respeto, por favor. ¿Te ayudo? Son para ti. Gracias, es tan linda. Esa es mi causa, ya la hizo. Ojalá que se lleven bien. Lo que Pepe necesitaba era una mujer que lo haga sentar cada vez. Lo que Pepe necesita es olvidarse de Isabel. ¿Tú crees? Pero Peme me contó que lo que pasó entre ellos fue cuando eran niños. Bueno, eso es algo que lo ha marcado hasta ahorita. ¿Tú crees que sigue enamorado, Tito? Isabel está casada y ni siquiera lo mira. Además, el amor es de a dos, ¿no? Bueno, hazlo entender. Bueno, entonces con mayor razón. Ya es hora de que siente cabeza con mi amiga Susú. A su edad necesita asumir responsabilidades. Sí, porque hay hombres como Pepe y como tú, que si no tienen una mujer al lado, nunca lo van a hacer. Oye, Pecharito, tampoco maletes, ¿no? Pero yo no te estoy maleteando, es la verdad. Tito, tú también deberías sentar cabeza. Sí, pero ¿y qué pasa si la chica está enamorada de otro, pues? Ay, bueno, no será la chica indicada. Búscate a una mujer buena, que te quiera, de su casa. Fácil es decirlo. De esas casi ya no hay. Ay, espérate, no me interrumpa que quiera escuchar. Chismosita resultaste, ¿no? No es por chismosita. Me preocupa lo que pasa con Pepe y mi amiga Susú. Sí, cómo no. Yo no entiendo qué espera mi compadre para aplicar. Ya debería estar en su casa, ya. A mí me parece muy bien que conversen. Es justamente lo que necesitan, conocerse. ¡Que aplique! Sí, esa casa me gusta mucho más que la anterior, es mucho más grande. Sí, está bien bonita. Disculpe, me he tenido acá parado. ¿No quieres pasar a tomar una tacita de café? ¿Una tacita de qué? ¿No será mucha molestia? No, no asusten. Después de esto. No, que no, no, que no. Ahí está, ya la hizo, ya ese mi Pepe. Chico, no pienses mal, solo la está ayudando con sus bolsas. No, si no pienso mal, estoy pensando recontra, bien. ¡Buena, campeón! Y este es mi lugar preferido de la casa. Por más que haga frío, me encanta estar aquí. Está bien bonito. No entiendo para qué salen a la terraza, mejor se hubieran quedado adentro, ¿no? ¿Para qué? Ya, pecharito, tampoco te vas a la inocente. A mí me parece muy bien que conversen en la terraza, ya te he dicho. Es justo lo que necesitan, conocerse. Hay otras maneras de conocerse, ¿ah? Y mucho más divertidas. Ay, Tito, qué barbaridad. ¿Sabes, Charo? Ya me aburrí. Aquí no hay acción. Ya Pepe me contará qué tal después. Lo que yo ya vi es suficiente. Ahora todo es cuestión de tiempo.